Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a otro video de este canal del PIM1 de Mario y hoy en esta ocasión os voy a enseñar a como poder enviar un archivo pesado que ocupe más de los 25 megas por correo electrónico, por gmail o por home mail o lo que queráis, yo voy a probar con este video de aquí, que si veis ocupa casi 100 megas, esto si lo mando por correo en teoría no me va a dejar, muy bien, si yo quiero mandar este archivo es tan fácil como primero ir al navegador y lo vamos a utilizar con una aplicación que se llama WeTransfer, esta aplicación lo que me va a permitir es mandar archivos pesados pero por correo electrónico, entonces bueno muy bien, entramos aquí y una vez aquí debo poner aquí, bueno acepto, ponemos a que dirección queremos mandar el email, yo por ejemplo pues bueno voy aquí a poner un correo así que tengo que no uso, un correo aleatorio y voy a poner mi correo, bueno no se por ejemplo vamos a poner mi correo y vamos a poner un mensaje que queramos, hola esto es una prueba, vale perfecto y una vez aquí, ahora fijaos aquí que pone añade tus archivos, entonces bueno doy aquí en esta opción, elijo el video que quiero subir, que en mi caso lo tengo aquí guardado y bien fijaos aquí aparece esto que pone añade tus archivos, yo lo que voy a hacer es arrastrarlo, veis aquí tengo el video que quiero mandar, lo arrastro y lo suelto, muy bien, aquí como veis tengo un archivo añadido que ocupa sus 99 megas y bueno pues este será el video, yo puedo mandar lo que sea, puedo mandar un video, puedo mandar un programa, un archivo, lo que sea, bueno muy bien, ahora doy aquí en enviar, bueno pedirá que verifiquemos que el correo es nuestro de verdad, veis aquí estoy en mi correo y aquí tengo el código, es este, lo copiamos y lo pegamos en el WeTransfer, listo, damos en verificar y ya está, y ahora pues esto va a funcionar bien, ahora como veis el archivo está subiéndose y ahora vamos a ver si se envía correctamente y listo, ya lo tenemos, como veis pone listo, el correo ya se envió, que dura 7 días y aquí tengo la dirección a la que lo envié y el archivo, ahora si entramos en este correo veremos como pues el video está listo y bueno con un link podemos bajarnoslo, así que nada, esto es todo, espero que os haya gustado este video y nos vemos en los siguientes, hasta la próxima.